Directos de todo tipo bajo un mismo marco y siguiendo una línea de interacción total con los espectadores, los verdaderos protagonistas. Televiz. Responder comentarios y preguntas de gente que ve mis vídeos y tratar de entretenerlos es genial, pero sería aún mejor poder hacerlo en directo. Por ello, y siempre que se pueda, habrá directos en el canal. Y directos de todo tipo. Puede ser un clásico preguntas y respuestas o un Playbiz, por ejemplo. Televiz será todo lo importante que tú quieres que sea. Y desde luego me comprometo a darle una interacción total a los directos y no ceñirme exclusivamente a lo típico. Además, aguardan sorpresas en los directos de este tipo que estoy seguro de que te encantarán. Vamos a salirnos completamente del guión. Y una de las partes más importantes de estos directos es que participes. Según el directo ya descubrirás cómo puedes hacerlo. No quiero desvelarte las sorpresas, pero solo espero que puedas disfrutar tanto de ellos como yo lo hago preparándolos. Va a ser genial. Y recuerda que usando este hashtag en redes sociales podrás encontrar tus comentarios y ideas mucho antes y de una manera más sencilla. Te animo a que lo uses y compartas este contenido en tus propias redes sociales. Televiz. Directos diferentes pero siempre contigo como eje central.